La actriz Geraldine Bazán La actriz en la imagen luciendo sus torneadas piernas y una camiseta estampada, la cual tiene una figura en forma de corazón, me gusta el término corazón con patas, fue la frase que eligió Geraldine Bazán para acompañar su fotografía. Hermosa, preciosa mujer tan bella, que tonto fue Gabriel Soto, señora guapísima que no necesita que nadie la patrocine, y grie cuerpazo, fueron algunos de los comentarios que recibió Geraldine Bazán en su post en Instagram que tiene más de 96.000 likes. Esta no es la primera vez que Geraldine Bazán se deja ver en poca ropa, ya en publicaciones anteriores, la famosa estrella se ha mostrado en bikini y con una que otra transparencia. En esta nota, Gabriel Soto y Geraldine Bazán